Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Mira, Mauricio, ya hablé con mi perro Mauricio, y me dijo que tú eres bien bonita. Me dijo que si podían salir a comer por ahí un mantecadito, Mauricio me dijo, así que está bien. Mauricio todavía es pequeñito, pero es enamorado, así que está bien. Usted entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por su perrito favorito. Última oportunidad, última oportunidad. Entra que el ganador se va a llevar 200 dólares en efectivo. Todo el público de pie, todo el público de pie. ¿Quién quiere jugar el sí o el no por taquilla para la feria? Ya sabe que no puede decir ni sí ni no por taquilla para la feria. Voy y va a jugar. Proctor, voy por aquí. ¿Quién va a jugar conmigo? ¿Quién no ha jugado? ¿Usted jugó? Voy con usted. Échate para acá. Ok, comenzamos el juego. Ya sabe que no puede decir ni sí ni no. Ok, comenzamos. ¿Cuál es tu nombre? Ilanet. ¿De qué pueblo? San Lorenz. ¿Soltera o casada? Casada. ¿Con quién andas hoy? Con mi familia. ¿Con tu familia? Sí. ¡El Dios! ¿Quién va a jugar? ¿Usted? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar por ahí? Usted, señora. Voy por aquí. Señora, juego del cielo. Voy por acá. Déjame ir para acá. Ok. Por la taquilla de la feria. ¿Cómo pensamos? ¿Su nombre? Aida. ¿De qué pueblo, Aida? Dorado. ¿Soltera o casada? Viuda. ¿Con quién andas hoy? Con mi amiga. ¿Cómo se llama su amiga? Gualesca. ¿Y ella es de su pueblo también? Dorado. ¿De Dorado? Dorado. ¿Y usted tiene hijos? Quizás. ¿Y usted trabaja ahora mismo o está pensionada? A lo mejor. ¿Y tiene novio? Claro. ¡Se llevó la taquilla! Déjame dar otra taquilla más. Una taquilla más para los perios. ¿Qué más? ¿Qué más? Vengo allá arriba. Vengo allá. Vengo allá. Vente más. Ven. Ven. Contigo. Dale. Pero vente, nena. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Nena, te están haciendo cosquillas. Dale. Ok. Vamos allá. ¿Tu nombre? Natalia. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Con quién andas hoy? Con mi amiga. ¿No tienes novio? Claro. Ah, ¿y tú trabajas o no estás trabajando? Claro. ¿En qué pueblo tú eres? San Juan. ¿De San Juan? ¿Con qué andas hoy por ahí? Con mi amiga. ¿Tu amiga? Claro. ¿Y te quiere llevar las taquillas para ti? Claro. ¿Pero todavía es jugadorita? Claro. Claro. ¿Claro que qué? Claro. ¿Te llevaste las taquillas? Sí. ¡Maldita! 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 No, mi amor. ¿La pasaste bien? Claro. Sigue con el clavo allá. Nosotros ahora vamos por 5.000 dólares. La chancleta de mamá, papi. Dímelo, Jadie. Son 5.000 que son buenísimos ahora en las navidades. Aquí en Puerto Rico gana. Pero antes, vamos a saber quién es el ganador de los perritos. Es importante, Alex, que todos nuestros participantes se llevan certificados de Groomers House Distributors en la avenida Monserrat en Carolina, 787-750-1200. Están todos bonitos. Gracias por haber estado con nosotros. O sea que todos son ganadores, Jadie, ¿verdad? Se llevan certificados. Todos se llevan certificados. Eso es. Muy bien. Pero hay uno que se lleva un poquito más, que se lleva los 200 dólares. Con un 42% se lo llevó. Pasa al frente. ¡Alaia! ¡Alaia! Se llevó los... Mira. Te voy a presentar a Mauricio, mi hechizo. ¿Está bien? Ya tiene chavo para invitar a Mauricio. Toma, mi amor. Muchas felicidades. Gracias a todos. Tienen certificados. Y ahora pueden pasar por acá, porque en este momento vamos por 5.000 dólares, señoras y señores. Con la chancleta de mamá. Dímelo, Jadie. Ahora sí son 5.000 en juego, señores y señores, con la chancleta de mamá. El que todo el mundo piensa que puede hacer, pero es bien difícil. Vamos a ver. ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Ok. Mira lo que vamos a hacer. Usted. ¿Cuál es su nombre? Derek. Aguante ahí. Denle espacio a mi amigo. Denle espacio ahí a mi amigo. Espacio, mi amigo. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! Otra más, señora. 3, 2, 1. ¡Y! Señor, usted. 3, 2, 1. No pudo ser, señores y señores. Nos vemos el lunes. Dios los bendiga a todos. ¡Buenas noches! ¡Feliz viernes!